Estamos de regreso con más información. El ganador del Premio Internacional de Poesía, Edinson Fierro, recibió su reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el Festival Internacional de Poesía de la Biblioteca Pública, Mario Javier Pacheco. La premiación se realizó en Ocaña, Santander. Edinson Fierro, ganador del Premio Internacional de Poesía, viajó a Ocaña, Santander, para recibir su galardón y participar de diferentes actividades que se tenían en este lugar. Realmente la premiación en Ocaña fue espectacular, fue un momento trascendental, bonito. Fue en el complejo histórico donde se realizó en 1824 la Convención de Ocaña. El sitio estaba adornado con antorchas y pusieron a funcionar las fuentes de agua. Realmente la organización se lució con este evento de premiación. Fue un evento delicado a la altura de la poesía, a la altura del Encuentro Nacional de Poesía que se estaba realizando allá en Ocaña. Y pues que el colofón, el cierre, era la premiación del Premio Internacional de Poesía, Mario Javier Pacheco. El ganador del Premio Internacional de Poesía afirmó que de esta manera se deja en alto el nombre de Guadalajara de Buga. Sí, en gran medida todo el mundo me preguntaba por Buga. Y pues yo feliz de hablar bien de Buga, hablar de este municipio. Y realmente haber sido ganador en medio de tanta gente, de tantos países. El jurado me contaba que habían sido libros muy buenos con los que estuve compitiendo. Libros de México, de España que fueron los últimos finalistas. Y a los cuales mi trabajo, por sus características que el jurado resaltó. En el último día del Encuentro Nacional de Poesía, se realizó la entrega del Premio a Edinson Fierro. Igualmente Ocaña me hicieron entrega de esta estatuilla, que es la imagen principal que hay en Ocaña. Está en el Parque 29 de Mayo, que es la columna que ellos conmemoran la abolición de la esclavitud de 1851 en el gobierno de José Hilario López. Entonces esta es una réplica exacta del monumento que hay en la plaza principal de Ocaña. Edinson Fierro afirmó que para este año se realizará el lanzamiento de su libro, que servirá de promoción para el próximo Festival Internacional de Poesía. De mi serie Agua y serie Viento, dice Mecanismos del agua en Dalí, a efesios de viento en el lienzo, vientos que devoran. A las seis de la tarde en Guernica llueve, bajan lobos desde la sierra, en los ojos de un niño un oleaje de polvo. Saramago, sabía leer en el viento, tristes hojas en blanco, el agua escribe en tu cuerpo.